A medida que el Evangelio continúa llegando a diversos lugares alrededor del mundo, va generando en varias personas el deseo de servir a Dios y su comunidad. El equipo de vida misionera en su recorrido por territorios africanos se encuentra con dos personajes que se caracterizan por su espíritu de servicio. Peter Gatti y Priscila cada día se preparan para ayudar a sus hermanos, los Pocot. Dos historias, un mismo fin. Los Pocot conforman una tribu asentada en Amakuryat, un pueblo situado en el llamado Valle de Rift, en Kenia. Entre las rústicas calles de Amakuryat, distintos rostros reflejan la cultura y costumbres de los Pocot. Su vestimenta consiste en sencillas pieles de cabra, aretes, pulseras y coloridos collares son características que expresan el orgullo de este pueblo. Los Pocot proceden de Loru, un poblado cerca del lago Baringo. Son nómadas, pastores que dependen para su subsistencia de la agricultura, especialmente el maíz y sorgo. Vacas y cabras son usadas como dote cuando un hombre quiere casarse con una mujer y también como símbolo de riqueza. Debido a las condiciones extremas de la zona, los sembríos y animales son muy difíciles de conservar. Los Pocot sufren de muchas limitaciones, especialmente la falta de alimentos, agua, salud y educación. En este molino procesan parte de las cosechas de maíz. Por los molinos, también hay un par de ellos, pero aquí hay un montón de ellos y ahora ya prácticamente no hay zona donde no haya un molino cercano. También eso ha repercutido bastante a nivel de, en la sociedad. Claro, ¿qué ocurre con esto de los molinos? Por los molinos es que antigamente una mujer se dedicaba tres horas al día para moler dos kilos de maíz y ahora eso lo hace en diez minutos. Pero cuando hay abundancia de grano, lo normal es que las mujeres muelan el grano, ese grano luego produzcan cerveza local y con eso lo venden a los hombres. Porque los hombres no quieren darles el dinero de las cabras, pero están dispuestos a vender una cabra para conseguir dinero y luego emborracharse. Entonces las mujeres consiguen el dinero a través de la cerveza. Este es el Centro Semanal de Nómadas, una biblioteca creada para el servicio de los Pocot. Aquí, aprender a leer y escribir no tiene límite de edad. Mi nombre es Peter Ngatti. Estudié periodismo y comencé esta biblioteca hace un año. Esta es una biblioteca comunitaria que ayuda a los jóvenes a leer y aprender sobre nuestra cultura y el mundo en general. Nuestro objetivo es ayudar a la comunidad a crear hábitos de leer, aprender y superarse en los estudios. Queremos que esta comunidad, Pocot, salga de su ignorancia. Y ya tenemos estudiantes de primaria, secundaria y universidad. En el pueblo Pocot, en comparación con otros pueblos, es lento a los cambios. Luego, si se compara entre otros pueblos pastores, es distinto. Hoy hay mayor aceptación de lo que es la educación. Y todo el mundo comprende que el mejor modo para mejorar el modo de vivir de la gente es la educación escolar. Aunque también ello trae sus inconvenientes porque hay que seguir pagando los estudios hasta que acaben. No obstante, una vez terminados, si hay empleo, y por aquí todavía hay bastante empleo a nivel de educación y otro tipo de economías, consiguen vivir mucho mejor. Por eso que hoy la gente ya acepta lo que es la educación escolar. Aunque todavía sigue siendo mucho menos que en el resto de Kenia. Hablamos de un 25 o un 30% de niños en la escuela, cuando podría ser incluso un 90%. Pero en nuestra misión de aquí de Amacuriat, que tiene una distancia de unos 90 kilómetros de largo por unos 40 de ancho, hay una gran división entre la zona sur, la mitad sur, y la mitad norte. En la mitad sur hay mayor aceptación de las escuelas y de las iglesias. Entonces, prácticamente un 70% de niños va a la escuela, mientras que en la zona norte, hablamos de esos 30%. Esto es un cambio que está ocurriendo y que está yendo con mucha rapidez. Años atrás, la Iglesia Católica inició el proyecto de la biblioteca, pero no hubo quien la continúe. Ahora, Peter Gatti retomó el proyecto y se dedicó a enseñar a la gente. Las personas vienen a leer en su tiempo libre y no pagan por el uso de la biblioteca. Sin embargo, no tenemos todos los libros necesarios para cubrir todas las necesidades. Pero poco a poco, he ido recogiendo libros de otras bibliotecas que han dejado de usarlos. Mi nombre es Sofía y trabajo aquí en la biblioteca asistiendo a quienes necesitan ayuda. Desde las 8 de la mañana, las personas ya vienen a leer y con deseos de aprender. Entonces, yo les enseño a los adultos sobre todo. Este centro se llama Centro Semanal de Nómadas. Aquí publicamos noticias, hacemos fotos y estamos conectados a la red del Internet, donde publicamos todo sobre lo que ocurre en nuestro pueblo Pocot. También hacemos campañas para ayudar a mantener nuestras raíces, las costumbres de nuestro pueblo. Otro de los servicios que damos es con el Departamento de Psicología para aquellos que lo necesitan. Esperamos que este centro crezca y logremos nuestros objetivos, porque también queremos tener una radio. Se han creado horarios para poder ayudar a todos. En la mañana van los niños. Luego los adultos llegan para aprender a leer y escribir. Y después es el turno para los estudiantes de secundaria. Para hacer más atractivo el uso de la biblioteca, también hacemos juegos con quienes la usan y participamos con la misión y los diferentes programas que crean para los jóvenes. Organizamos torneos de fútbol, volei y atletismo entre los pueblos de la parroquia. Los misioneros son muy importantes en la comunidad porque han traído a este pueblo la fe, educación y desarrollo. Esta es Priscila, una muchacha con espíritu luchador y ganas de triunfar. Ella nos acerca a la realidad de la convivencia con los Pocot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vivo junto con mis hermanos y mis padres. Todos estudiamos. Aquí es la cocina y las mujeres dormimos aquí. Y el cuarto de mis padres está por aquí. Las vacas que ven aquí son de mi padre. Están lamiendo la tierra porque ahí hay sal y eso les alimenta. La formación cristiana de Priscila viene desde su hogar. Sus padres son cristianos y ellos le enseñaron a orar. Se integró al grupo de catecúmenos para conocer más sobre el cristianismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es la casa de mi madre. Están tratando de preparar su comida. Están sembríos de maíz y sorgo. Están sembríos de maíz y sorgo. Sembríos de maíz y sorgo. Mi nombre es Priscila Tutulo. Tengo 14 años. Estudio. Estoy en octavo de básica, empezando la secundaria. Yo estudio sociales, historia, matemáticas, física y biología y también tengo educación religiosa. Además, aprendo idiomas como inglés y kiswahili. La gente ya acepta lo que es la educación escolar, aunque todavía sigue siendo mucho menos que en el resto de Kenia. Hablamos de un 25 o un 30 por ciento de niños en la escuela, cuando podría ser incluso un 90 por ciento. Pero en nuestra misión de aquí de Amacuriat, que tiene una distancia de unos 90 kilómetros de largo por unos 40 de ancho, hay una gran división entre la zona sur y la mitad norte. En la mitad sur hay mayor aceptación de las escuelas y de las iglesias. Entonces, prácticamente un 70 por ciento de niños va a la escuela. Mientras que en la zona norte hablamos de esos 30 por ciento. Esto es un cambio que está ocurriendo y que está yendo con mucha rapidez. Padre Tomás nos enseña que el evangelio debe ser compartido con los demás. La obligación de un cristiano es ir a anunciar las buenas nuevas de Jesús a los que aún no lo conocen. Hay pequeños pueblos donde la gente no conoce de Dios y por eso se han construido capillas para invitar a la gente y se reúnan y así conozcan a Dios. Esta es una capilla que aún no ha sido terminada de construir. Antes la gente se sentaba bajo el árbol para orar pero ahora está en esta capilla que aún le falta la puerta y las bancas. La iglesia ayudó a construir la capilla y cuando se termine de construir la gente se reunirá aquí para orar. La iglesia ayudó a construir la jueza de San Juan de San Juan de la Reyes. Ella se siente feliz de ser cristiana, y todos sus amigos también. De esta manera la evangelización es más fácil, porque la parroquia cuenta con catequistas y sacerdotes, así pueden dar a conocer más sobre Jesús. Nuestro día empieza con oración, después hacemos nuestras tareas como construir el gradero, recogemos el agua, la leña, y después limpiamos la casa. Los niños más pequeños cuidan los sembríos de maíz o las cosechas, porque los pájaros, las vacas, las cabras, los monos se comen todo. Entonces los niños siempre están pendientes, y también en la noche, también oramos antes de ir a dormir. Los misioneros se han preocupado por atender las necesidades de la gente, a medida que la labor de evangelización se extiende con éxito. La educación también lo hace, y cada día son más niños y jóvenes, como Priscila, que son educados para servir a Dios y su comunidad. La educación también se han preocupado por atender las personas. Yo ayudo en la iglesia, doy la enseñanza a los niños de la iglesia, y también ayudo a limpiarla. Yo quisiera llegar a ser una periodista porque me gustaría tomar fotografías, escribir y contar al mundo lo que me pasa en mi pueblo, a Macuriat y a las otras tribus alrededor. Y hay mucha gente que ha muerto a causa de las guerras que se han dado en este sector. Y hay muchas historias para contar detrás de estas muertes, y yo quisiera hacerlo. Y hay muchas historias para contar detrás de las guerras que se han dado en este sector. Yo les diría a los jóvenes de América Latina que se comprometan a expandir la palabra de Dios, que vengan y que nos visiten y que juntos conozcamos más de Dios. Así son Peter y Priscila, personas llenas del Espíritu de Dios que construyen su propia historia de servicio a los más necesitados. El Espíritu de Dios Ellos día a día escriben en el lienzo de la vida dos historias con un mismo fin. Que todos conozcan de Jesús. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios